El próximo lunes entran 800 nuevos docentes de refuerzo educativo en las aulas de Castilla-La Mancha para prevenir el abandono escolar. De esta medida se van a beneficiar más de 28.000 alumnos de Castilla-La Mancha y permitirá además la ampliación de jornada al profesorado que tenía un horario parcial. El lunes que viene, dentro de una semana, vamos a incorporar 800 nuevos profesores docentes al sistema educativo para reforzar el trabajo de la enorme plantilla que ya tenemos, de la buena plantilla que ya tenemos. Bueno, en el fondo estamos trabajando en la misma dirección. Cultura, formación, educación. No solo para encontrar trabajo, sino porque en sí mismo la cultura, la educación y la formación es necesaria para considerarnos a nosotros mismos seres humanos. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, reivindicaba la apuesta por la educación y la cultura que se hace en Castilla-La Mancha como grandes apuestas de futuro y además ha aprovechado para avanzar el traslado de la sede de la Escuela de Idiomas de Valdepeñas. Y además, abondando en esta tesis de darle mucha importancia a la educación, ya hemos cerrado un compromiso importante para trasladar en los próximos años la Escuela de Idiomas a la parte que está para usarse en la UNED. De manera, lo que será un complejo cultural formativo verdaderamente extraordinario. Eso es algo que firmaremos en protocolo, querido alcalde, a la vuelta de muy pocas semanas y que será una realidad, esperamos a partir del año que viene. En otro orden de cosas, ha condenado los casos de violencia machista que están sucediendo en el país y ha explicado que las próximas semanas, si hay algún tipo de reflexión o error en la legislación que hay en España a este respecto, el Ejecutivo regional va a tratar de mejorarla. El que se haya campanadas no significa que cambien las cosas. Tuvimos un mes negro en violencia sexista, machista y estamos empezando el año como lo dejamos. Y esto nos tiene que servir para la reflexión a todos. Vamos a intentar en estas próximas semanas proponernos que si hay algún tipo de reflexión que hacer, por ejemplo, en la aplicación de la legislación que se está llevando en España en relación con el abuso del hombre a la mujer, del abuso machista, si hay algún error, ya que estamos de acuerdo en el fondo, ya que compartimos las intenciones, si hay alguna cosa que mejorar que la podamos hacer. Es la intención con la que este Gobierno quiere empezar el año, de forma constructiva, entendiendo que la educación que damos a nuestros hijos y la cultura van de la mano. Declaraciones en la inauguración de la remodelación de la Pinacoteca de Gregorio Prieto en Valdepeñas, donde, por cierto, ha señalado el jefe del Ejecutivo que el pasado año aumentaron un 40% respecto al año anterior las visitas a museos de Castilla-La Mancha. Apuesto por ganar las elecciones, trabajo por ganar las elecciones y le digo más, voy a ganar las elecciones. Así de contundente se ha mostrado Paco Núñez esta misma mañana durante un desayuno informativo con medios de comunicación, en el que ha desvelado quién será su director de campaña para las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. El ciudaderrialeño Manuel Borja, actual alcalde de Membrilla y vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Un hombre con una dilatada experiencia en el municipalismo, un hombre que conoce perfectamente cómo se trabaja desde la cercanía y un hombre que conoce nuestros pueblos, los 919 municipios de Castilla-La Mancha desde su posición como presidente de la FEM. Núñez ha expresado estar contento con la elección que desde el PP regional han hecho, puesto que la que viene será una campaña donde los municipios adquieren todo el protagonismo, ya que son ellos, la unión de todos ellos, ha recalcado, la que hace Castilla-La Mancha. Ahora, respecto a la campaña electoral en sí... No hay novedades, no hay estrategias, somos un partido fiable y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo durante cuatro años, vamos a seguir recogiendo las demandas de los ciudadanos en la calle, vamos a seguir reuniéndonos con los colectivos, vamos a seguir trabajando de la mano de los castellanomanchegos. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto un cambio político en Castilla-La Mancha basado en trabajo, escucha activa, humildad, empatía y soluciones a los problemas de la ciudadanía. Recetas muy sencillas, pero muy necesarias hoy más que nunca, para una región de oportunidades. El trabajo, la escucha activa, la humildad, la empatía y las soluciones. Y por eso, durante toda la pasada semana, le he estado pidiendo a nuestros paisanos que reflexionemos. Una reflexión que se torna fundamental, según el líder de los populares. Los castellanomanchegos tenemos que pensar cuántos impuestos estamos pagando hoy en Castilla-La Mancha. Los castellanomanchegos tenemos que pensar cuántas ayudas recibimos del Gobierno de Castilla-La Mancha. Los castellanomanchegos tenemos que pensar cuánto apoyo tenemos del Gobierno de Castilla-La Mancha. Los castellanomanchegos tenemos que pensar cuántas trabas nos pone hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y tenemos que pensar, además, si esto sucede igual en todas las comunidades autónomas. Yo ya sé que la respuesta es no. Como ejemplo, Núñez ha puesto dos gobiernos autonómicos, el de Andalucía y también el de Madrid, con los que ya ha llegado acuerdos para poner en marcha un eje de crecimiento y desarrollo para el sur de Europa. En referencia a su modelo de Gobierno, Núñez ha dicho que en todo este tiempo lo ha dejado meridianamente claro. No hay que bucear para encontrar cómo quiero gobernar Castilla-La Mancha. Solo hay que releer cualquier votación del Parlamento Autonómico. Mi programa de Gobierno es llevar a cabo la ejecución de todas y cada una de las múltiples propuestas que hemos llevado al Parlamento regional y que han sido rechazadas permanentemente por el Gobierno socialista. El Gobierno de Castilla-La Mancha oferta para el primer semestre de 2023 un curso de actividades auxiliares de ganadería que va a permitir a 15 jóvenes adquirir un certificado de formación profesional gracias a la colaboración de las Consejerías de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y de Educación, Cultura y Deportes. Este curso supone un paso más dentro del proyecto de la Escuela Regional de Pastores que en sus primeros meses de funcionamiento ha contado con 71 alumnos de todas las provincias en los primeros cursos desarrollados. A partir de este lunes, el Complejo Deportivo Municipal de Santa María de Benquerencia abrirá de 10 a 13 horas. Así lo ha avanzado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, antes de que acabara el año 2022 reafirmando su apuesta y mejora del servicio de las instalaciones deportivas de la ciudad que dependen del Ayuntamiento. El horario del complejo se incrementará abriendo de lunes a viernes, mañana y tarde, así como fines de semana. El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 30 millones de euros en el año 2023 en vacunas. Entre las novedades que trae el año que comienza en el calendario vacunal, destaca la vacuna frente al meningococo B y la incorporación de la vacuna frente al virus del papiloma humano en chicos. Y estas son algunas de las imágenes que nos dejó la tradicional carrera popular de Reyes Magos de Yunkler, un evento deportivo que cumplió 15 años y que se celebró este pasado domingo. La salida de la prueba principal contó con la presencia del alcalde del municipio, Luis Miguel Martín, y del veterano y laureado atleta, José Luis González. Cientos de corredores de todas las edades participaron dentro de un ambiente totalmente festivo, a pesar de la climatología y las diferentes pruebas programadas por los organizadores y disfrutaron también del roscón de Reyes y los tradicionales huevos fritos acompañados de su correspondiente bebida. Poco más de un año lleva el Hospital Universitario de Toledo funcionando a pleno rendimiento. Fue a las 9 de la mañana del 4 de diciembre de 2021 cuando entraba el primer paciente en el servicio de urgencias de la nueva infraestructura. En total, desde la fecha, se han contabilizado un millón de actos clínicos. Todavía estamos en periodo de adaptación, es un hospital mucho más grande que requiere una forma de trabajo un poco diferente, adaptar circuitos y poco a poco nos estamos adaptando. Tiene sus pros, sus contras, pero cada día un poquito mejor. En este recién estrenado 2023 hay muchas cosas que afrontar, varios retos que se van a llevar a cabo en este Hospital Universitario de Toledo. Más esperanzado que otros años, aunque con cautela, porque lógicamente todos sabemos lo que está pasando en China y todos estamos muy pendientes de lo que ocurra. Y también tenemos la epidemia respiratoria que a pesar de que las condiciones del coronavirus ahora son más satisfactorias, pues tenemos el resto de los procesos respiratorios como hemos tenido en esta época durante siempre. Y como es lógico, todos los compañeros tenemos que afrontar lo que nos viene ahora, que es todo en los cuatro respiratorios a todos los niveles asistenciales, desde la atención primaria hasta la atención hospitalaria. Muy pronto se trasladará al Hospital Universitario el servicio de genética. Únicamente va a permanecer en el Hospital Virgen de la Salud el centro regional de transfusión. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a dirigir los focos del turismo nacional e internacional hacia el potencial de la región como destino de interior en la próxima edición de Fitur que se va a celebrar la próxima semana en Madrid. Se hará a través de la campaña Castilla-La Mancha de cine y un marcado protagonismo del mundo audiovisual en la apuesta regional. Es la primera de las referencias de una campaña que tendrá sus propios claims para las cinco provincias y en todas la referencia será el cine como protagonista de la promoción. El stand contará también con cinco pequeñas salas de cine con butacas propias y sillas de director para proyectar imágenes promocionales de cada una de las provincias. En ese hilo conductor del cine tendrá una fuerte presencia la actividad de la Castilla-La Mancha Field Commission que ha prestado ya asistencia directa a 160 rodajes en la región. Fitur va a comenzar el próximo 18 de enero con el día dedicado a la provincia de Toledo. Va a continuar hasta el 22 de enero con un día dedicado a cada una de las provincias. Ciudad Real el día 19, Guadalajara el 20, Cuenca el 21 y la provincia de Albacete el próximo 22 de enero.